Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Run Simulator, estamos en el episodio número 6 y ese ciervo quiere morir. Mira, me está tentando, se está quedando ahí bugueado. A ver, te salvo la vida. Ahora, vale. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Run Simulator y estamos en el episodio número 6. Y como he dicho, al principio del vídeo aparecerá la lista de reproducción, el vídeo anterior, el episodio anterior, por si os queréis pasar a verlos. En el episodio anterior, también al final del vídeo, aparecerá lo que viene siendo la lista de reproducción de toda la temporada, por si también le queréis echar un vistacillo. Pues eso. Bueno, en el episodio anterior, para hacer un pequeño resumen, pues estuve lo que viene siendo haciendo las construcciones. También hicimos un montón de dinerito haciendo misiones y esas cositas, así que bastante guay, la verdad. Esto lo voy a dejar por aquí ahora mismo, porque ahora mismo no voy a ir a coger madera. Y también estuvimos haciendo por el tema de las construcciones estas, que os las voy a enseñar rápidamente, por si no las habéis visto. Que yo os recomiendo que vayáis a verlas. Con ese dinero también compramos los primeros cerdos, ya tenemos los cerditos por aquí. Así que mirad donde están ya, ya en el episodio anterior ya estaban echando corazones, así que guay. Y lo que vamos a hacer ahora mismo, hoy tengo una cosa pensada, y va a ser la misione de los tesoros, ¿vale? Vamos a hacer las misiones de los tesoros, y con eso vamos a comprar, no sé si gallinas. Creo que vamos a comprar el metal y las gallinas, ¿ok? Y ya pues hacemos también la madera y todo eso, y lo dejamos todo cerrado. Porque esa misión da un montón de dinero, da 2.500, así que vamos a tener bastante, bastante dinerito para hacer el tema del metal este de, tanto del gallinero como también a lo mejor nos planteamos empezar a construir lo que viene siendo la casa, ¿vale? Esta temporada vamos a ir un poquito más rápido también, porque ya como conocemos el juego, también al meter nueva misión y todo eso, pues es mucho más fácil conseguir dinero, ¿ok? Entonces, vamos a llevarnos lo que nos haga falta, que va a ser nuestras... Yo me voy a llevar 2 neveras en realidad, porque... ¿Para qué queremos 3 en realidad? Si es que 48 espacios nos vamos a llenar. Nos vamos a llevar lo del petróleo, ya que vamos por allí. Y así os lo... Para los que no hayan visto lo del petróleo, pues también lo podéis ver. ¿Dónde he matado yo el ciervo? El ciervo lo he matado yo por a... Aquí está. Sí. Y allí he visto otro, ¿eh? Vale. Pues vamos a ir tirándole para allá y vamos a... Os enseño cómo va a funcionar lo de las misiones de los tesoros para el que a lo mejor haya entrado al vídeo para el título. Os explico dónde lo vamos a poder conseguir. La misión en cuestión. Y después os voy a enseñar los lugares. Bueno, más o menos. Me he quedado con la zona del mapa que puede estar. No sé exactamente dónde están. Pero sí más o menos por la zona, ¿vale? Más o menos. Pues... Ya deciros que yo nunca he encontrado ningún tesoro de esos. Ni en la temporada anterior. Porque no encontré ninguno. Y en esta, pues todavía tampoco. Pero por lo que veo, van a estar muy por afuera de lo que viene siendo el mapa, ¿ok? Así que, venga. Nos cogemos esto. Y vamos para el tema del granjero. El cual nos va a dar la misión. Que os voy a enseñar quién es, ¿vale? Es aquí el que es este hombre el que te da la misión. El granjero ese. Así que, pues vamos para allá, ¿vale? Del tirón. Deciros que he subido, no sé cuántos días hará después de... Antes de este vídeo. Que he subido un vídeo de noticias de Run Simulator. Por si no lo habéis visto. Que también habrá aparecido en una de las tarjetitas. Por si queréis echarle un vistazo, ¿vale? Porque van a meter nuevas cositas. Han anunciado ya el update. Y se vienen cositas bastante guay. Si lo saben meter bien. Y lo saben implementar bien. Y solucionan todos los problemas que están diciendo que van a solucionar. Puede estar bastante bien. Y el juego puede dar un cambio increíble, ¿eh? Ya sabéis que yo mientras que voy a hacer misiones. Pues si me encuentro cualquier animal lejos. Lo vamos cazando. De momento. Porque ahora mismo, pues eso. Es nuestra base económica. La caza. Y ya después, pues intentaremos que... No cazar tanto. Y que nuestra base económica sea nuestro propio rancho, ¿sabéis? Mierda, se movió. Se movió otra vez. Bueno, qué tiro, niño. Ese tiro... Tiene que valer más, ¿eh? Madre mía, qué pedazo de tiro. Bueno, voy a ir recogiendo yo toda la carne. Y ahora os enseño el hombre que os da la misión, ¿vale? Ok, este es el ranchero. El granjero que os va a dar la misión de tesoros de los antiguos, ¿vale? Así que la vamos a buscar. Mira, tenemos el puñal, el casco y el cálido. A partir de aquí ya no va a haber corte. Os voy a enseñar dónde está cada uno. Bueno, cada uno. Más o menos, ¿vale? Por detrás de la gasolinera hay uno. Por aquí, más o menos. Detrás de la caravana que hay en la gasolinera, por ahí detrás hay uno. Y por aquí tiene que haber otro. Y por aquí más o menos debería de haber otro. ¿Vale? Más o menos. Yo lo he visto así, señalado en el mapa. Y ahora lo voy a buscar con vosotros, ¿vale? No sé cuál es cuál ni nada. Y entonces, pues vamos a ir con el mapita. Y vamos a ir primero, pues yo creo que vamos a ir primero a este mismo, ¿vale? Un segundito. Voy a poner a cargar lo que viene siendo el ratón. Porque me está diciendo que necesita carga. Y eso, pues que lo cargue. Vale, pues vamos a ir a ese, ¿no? Creo yo. Sí, vamos a ese. Vamos a arder la gasolinera y después por último arder el cazador y volvemos. ¿Ok? Así que vamos a intentar cruzar el lago. Ya sabéis que para cruzar el lago tenemos que ir por encima del mirador. Vamos a mirar el tema del petróleo también, ya que vamos a estar por ahí. Y bueno, mientras tanto, pues vamos cazando un poquito. A ver si viene el oso para mí. Y así, pues no me tengo que mover mucho. Y ya tengo casi... Han metido muchísimos animales, ¿eh? Noto que hay bastantes animales en comparación a lo que viene siendo la versión antigua. En estos episodios, ya sabéis que llevaba casi dos meses sin jugar. Pues eso. Pues que noto que hay muchísimos animales. Hemos llenado ya una nevera de 24 y tengo otra nevera con 8 y he salido sin nada de carne. Todo esto teniendo en cuenta que yo he salido sin nada de carne. Y he conseguido en venir desde mi rancho aquí, pues eso, 20 y 32 de carne. Así que bastante, bastante bien. Os enseño mi central de petróleo rápidamente para que veáis cómo funciona. Bueno, no sé ni cómo va porque hace dos... En el episodio pasado vinimos rápidamente y poco más. Pues todavía le cabe un montón, ¿eh? Tiene para mil y tiene 68 nada más. Así que lo vamos a dejar ahí acumulándose, ¿vale? Y ya vendremos a recogerlo cuando nos haga falta el dinerete. Y ahora sí que nos vamos a centrar en ir a buscar lo que viene siendo el tema de los tesoros, ¿ok? Venga, vamos allá. Vamos a ver el mapa. Rápidamente. Pues por aquí debería de haber uno, ¿vale? Vamos a mirarlo. Suele estar por fuera del mapa. Bueno, fuera del mapa. Fuera de las carreteras. Así que no lo vamos a ver a simple vista. Y lo suyo va a ser que vayamos andando, creo yo. Vamos a ir andando. Vamos a dejar el cochecito por aquí. Y vamos a buscarlo. Debería ser un cofre... Dicen que hay uno suelto, otro en un cofre y otro como en una especie de altar. Pues suerte, ¿sabes? Si está suelto va a ser complicado de ver, ¿eh? Va a ser bastante, bastante complicado de ver. Y es que no tengo ni idea de dónde puede estar. Cualquier zonita así de piedra o algo de eso no puede ayudar. Pero... Pero poco más, ¿eh? No voy a hacer ningún corte ni nada para que vosotros lo veáis más o menos bien también. Y si vosotros lo veis en algún momento, pues que me lo pongáis en los comentarios si lo habéis visto. Y yo estoy totalmente cegato. Que puede ser también. No sé lo que estoy buscando, ¿eh? Estoy buscando tipo cofre... Tipo altar... Y algo suelto. Un objeto suelto. No sé cuál es cuál. Así que no tengo ni idea si es un puñal, un casco o un cáliz. Lo que estoy buscando aquí. La verdad es que no tengo ni idea de lo que... De lo que puede ser, ¿no? Pensaba que iba a ser algo de esto, pero no. No es nada. Tiene que ser por aquí más o menos, ¿no? Incluso un poquito más para abajo, ¿eh? Por lo que me marcaban en el mapa. Ya te digo yo que esto va a ser más complicado que nada, ¿eh? A ver. En busca de algo... Vamos a andar un poco más para allá, no sé. No, es que debe ser por aquí. No creo que vaya a ser por estas piedras, ¿no? Ya por curiosidad. Marcaba por aquí, a ver. Si me voy para allá, es demasiado... Es que marcaba por esta curva aquí. Más o menos, ¿vale? Entonces... Debe ser por aquí arriba. Porque más para arriba no me deja subir. Bueno, esto es lo que más para arriba me deja subir, pero... Aquí no veo yo nada. Algo así, no sé. Troncos... Algo tirado en el suelo. No sé. Mira, estas zonitos no las hemos visto todavía. Voy andando porque con el cochecito... El coche ladeándose. La cámara volviéndose loca. Y todo. Es un puto show. Entonces prefiero venir así andando. E irlo buscando. Pues no sé, la verdad. ¿Dónde puede estar? Este primero... No tengo ni idea de dónde puede estar, tú. Me estoy acercando a todo lo que veo así, un poco objeto. A ver si me deja opción de cogerlo o algo. Es que ponía que era por esa curva, pero yo qué sé. Vamos a mirar por aquí. Por cualquier sombrita rara que veo o algo de eso, lo miro y ya está. Pi, 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 pi. Nada, nada. Pues la verdad es que no hay nada. Puede ser un episodio totalmente fail, eh. Puede ser un episodio totalmente fail. Aunque podría salir y mirarlo exactamente dónde es. Bueno, exactamente no se puede ver. A no sé que te pongas a ver vídeos. Pero exactamente no lo ves. Vaya, no te lo ponen. No te pone exactamente el punto. Te pone una aproximación. De dónde es. Y la aproximación ya os la he hecho yo a vosotros. Ahora sin que, spoiler. Esto hay que buscarlo así. Bueno, chavales. Seguimos aquí. Ha pasado un día de juego literal. Eso, estuve buscando todo el rato. Y nada, he vuelto otra vez a la zona. Y vamos a seguir buscando. Pero está muy, muy complicado de encontrar. Ahora, de verdad que no me voy a ir hasta que no la encuentre. Os lo juro. Que es que, eh. Aquí está. Madre mía. Llevo dando vueltas por estos árboles. Vaya, el corte lo habéis visto. Que he estado aquí. Y lo habré puesto a cámara rápida. He tenido que salir un momento. He vuelto. Y ahora he vuelto otra vez con el cochecito aquí. Que he tenido que guardar. Y lo acabo de perder. Mira, y está aquí. Vale. Os enseño la referencia más o menos. Vale. Pues tenéis que venir exactamente a este punto. ¿Veis el lago? El río. O lago. El lago. La curva esta. Justamente aquí encima. Vale. Justamente aquí encima. Madre mía. Lo que me ha costado este punto. Aquí. Justamente aquí. Y lo tenéis aquí. Y es. Esto será el puñal. Supongo. Mira. He que dejar el cochecito otra vez ahí abajo y todo. Porque no me lo subí. Porque sabía que me iba a marear con el cochecito. Así que digo. Sí. El coche arriba. Mira. Tiene como una especie de caminito. ¿Vale? Es más o menos esto. Cuando venís por aquí. Pues más o menos. Eso. Lo que parece una especie de caminito por ahí. Pues ese. ¿Vale? Mira dónde me había dejado yo el cochecito ahora. Y nada. He tenido que guardar. Porque he tenido que salir un momento y todo. Y es que llevaba todo el rato buscando. Y nada. Al final no lo he podido encontrar. Bueno. Mira. Es que tengo hasta la misma carne de caza. Es que ni la he vendido ni nada. Tengo 24 y 8. Que era lo que teníamos. Así que. Vale. Pues ya tenemos uno. Que es el puñal. Y vamos a buscar los otros dos. Los otros dos. Espero que sea más fácil. Por favor. Los otros dos. Por lo que he visto. Creo que son cofres. ¿Vale? Entonces será un poquito más fácil. Ese es muy complicado. Uno está por aquí encima. Y otro está por aquí. ¿Vale? Así que. Esos dos. Espero que sea más fácil. Y sea un cofre que se vea mejor. Eso no se veía nada ahí. ¿Habéis visto el puñal ese ahí puesto? Eso está a traición. Eso es imposible encontrarlo. Si no lo miras. Es muy difícil que tú estés ahí. Tranquilamente. ¿Qué vas a estar haciendo ahí? Cazando. La probabilidad de que tú te cruces algo ahí. Cazando. ¿Es tan baja? ¿O me he reiniciado? Pues no tengo balas. Vale. Espérate ahí. Vale. Ahora sí. Vale. Pues nosotros seguimos cazando. Eso lo voy a dejar cazado. ¿Me he matado? No. Lo voy a dejar cazado ahí. Y ahora después volveremos. No sé dónde ha dado la verdad. Si no lo ha dado a él. No sé dónde estaba dando la bala. Uy. ¿Os imagináis que le doy saltando o no? Saltando no. Es imposible. Joder. ¿Otra vez? Por favor. ¿Cuántas balas he gastado? ¿Otro? ¿Qué me pasa? Llegamos al siguiente punto. Que es aquí en la gasolinera. Este no tiene mucha pérdida. Es justamente detrás de la gasolinera. Por lo que he leído. Y tiene que estar por aquí. ¿Vale? Vamos a seguir andando. Y debería estar por aquí. Y es un cofre. ¿Vale? Este debería ser mucho más fácil de ver. Así que no puede estar muy perdido. Ese lo podemos encontrar rapidito. Miradlo. Este es bastante sencillo. ¿Veis? Este es un cofre. Justo detrás de la gasolinera. Venía hasta aquí. Y fácil. Es muy facilito. Y ahí tenéis el cáliz. ¿Vale? Aquí tenemos el cáliz. Mira. Ahí está la gasolinera. Y en estas piedras de aquí atrás. Pues está. ¿Vale? Os lo dejo más o menos. Para que lo veáis. Y veáis la referencia. También la podéis ver ahí en el mapa. Pero vaya. Es justamente detrás de la gasolinera. Así que lo tenéis. Bastante. Bastante fácil. Este es bastante fácil. Y el del cazador. Por lo que he leído. También es bastante fácil. Pero. Está más rebuscado. Este es el más fácil de encontrar. Por lo que le he ido. ¿Vale? Que no. No tengo ni idea. Así que vamos a ir en busca del cazador. Que. Si no me confundo. A ver si frena el coche. Que no frena. Debería estar. Por aquí más o menos. ¿Vale? Entonces vamos a tirar. Por aquí. Por la ciudad más o menos. Y. Joder. Yo viendo ahora. Bueno. Espero que no se esté escuchando mucho. La tormenta. Porque le subí un poquito. El volumen al juego. Yo sí que la estoy escuchando muy fuerte. La he bajado un poquito. Porque. Eh. Si no me va a petar los oídos. Y. A ver. Quiero ir. Por aquí. Más o menos. Vale. Vamos a tirarle. Por aquí. Sí. Ahora tenemos que venir a vender. Mira. Ostras. No he echado gasolina. Tenía. Tenía la gasolinera. Y no he echado gasolina. Seré retrasado. Bueno. Tenemos que ir a poner petróleo y todo eso. Así que no pasa nada. Las tormentas siguen sonando igual de fuerte. Vale. Vamos a tirarle para el tema de la montaña. Que debería de ser. Pues. A ver. Vamos a ver. Debería de ser por aquí arriba. ¿No? Este sí que es. Daban una referencia de carretera. Más o menos. Que había como un caminito. Que solo siguiendo el caminito. Te debería de llevar hacia él. Creo que es este. ¿Eh? El caminito. Creo que esto es un camino. Más o menos. Así. ¿Puede ser? A ver. El mapa. Ni idea. De lo que estoy buscando. No. ¿Y yo como subo hasta ahí? ¿Pero puedo subir más? Vale. Pues no lo sé. La verdad. No sé si puedo seguir subiendo o no. Voy a probar. Hasta aquí ha dicho el cochecito que llega. Esto no creo que sea. Más no creo que me dejen subir por ahí. ¿No? Vamos a ver si me dejan subir por aquí. Que no lo creo porque está súper bugueado. Y este es el límite de mapa. Así que aquí no es. Vamos a andar por aquí. Hostia. He podido subir, ¿eh? Vale. Ahí me he bugueado. Me he metido dentro de la piedra. Vamos a tirar por aquí. No sé muy bien dónde voy, ¿eh? Estoy siguiendo porque como puedo seguir corriendo, sigo corriendo. ¿Dónde estoy yendo? ¿Hola? Este es el camino, creo. Este es el camino que decían, ¿no? Que había un camino. Esto parece que vamos a ir al final del mundo. Sí, es esto. Esto es ruina. Ostras, chaval. Ostras, chaval. Pero está fuera del mapa. Pensaba que era por aquí. No, que era aquí arriba. ¿Hola? Madre mía, ¿dónde está esto, tú? Bueno, ¿y ahora no podemos correr? Sí. Vale. Pues... Madre mía, ¿dónde está esto, chaval? Voy a bajar recto para que lo veáis más o menos, ¿vale? Pero mirad dónde estamos. Estamos en este punto de aquí. Para que lo veáis. Está aquí. Justo aquí, ¿vale? Más o menos es una carretera por aquí recta. Mirad, ahí está la carretera. Que hemos salido nosotros. Pues subiendo toda esa carretera hasta aquí arriba. A tope. Vamos a ver si encontramos el coche. Es verdad. Es un camino, ¿eh? Tiene el caminito aquí. Lo que pasa es que para ver el camino es complicado. Es bastante complicado. No me acuerdo dónde es dejar el coche, también te digo, ¿eh? Allí. Míralo. Y este era el camino. Solo había que seguir por aquí. No por allí. Yo me he tirado por allí. Y es por ahí. Y ya está. ¿Sabes? Es bastante sencillo, la verdad. Así que ahí tenéis. Ahí tenéis el casco. Ya tenemos los tres tesoros. Nunca lo había encontrado, de verdad. Nunca lo había hecho. Así que bastante bien. Os voy a enseñar la referencia. Es esta carretera de aquí. Que estamos aquí en el mapa. ¿Vale? Aquí en el mapa estamos. Y lo que tenéis que hacer es subir la montaña esta. Por aquí. La ladera esta. Y os lleva ahí arriba, ¿vale? Es sencillo. Vale. Este es bastante sencillito. Lo que pasa es que hay que seguir el camino. Y cuidado con el camino, ¿eh? Si no lo ves, cuidado. Yo porque me ha dejado seguir subiendo. Y he seguido subiendo. Yo estaba a punto de volverme, ¿eh? Porque ya, digo. Ya me he perdido otra vez. Pero bueno. Lo hemos encontrado. Lo tenemos. Tenemos la misión. Ahora vamos a ir a entregarla, ¿vale? Voy a vender lo que es la carne. Y vamos a echar gasolina. Y vamos a ir a entregar lo que es la misión que te van a dar. 2500. Y es la mejor misión. Es lo que creo que es únicamente. Es una vez únicamente. Y está bien. Porque 2500 es bastante pasta en este juego. Así que me parece guay que solo sea una vez, la verdad. Porque si no estaría bastante, bastante chetadito la cosa. Bueno. Voy a ir a vender la carne. Porque es que si nos encontramos a algún bicho. No tengo hueco, tú. El coche no frena, tío. No estaba acelerando. Pero no gira tampoco, ¿sabes? Mira, mira, mira. Hay que darle al freno para que gire. Si no, no gira, tú. Mira, mira, mira. Derrapes. Y derrape. Por eso. Que lo dije. Antes de que me sucediera todo. Y me tuviese que ir. Y no encontraras lo que quería encontrar. Que he subido un vídeo. El último vídeo de Run Simulator. Es de noticias, ¿vale? Por si lo queréis ver. En la cual. Ahí os enseño las nuevas. Vaya. Son nuevas updates. Que van a sacar. Y por si le queréis echar un vistacillo. De lo nuevo que van a implementar. En lo que viene siendo el juego. Y espero que pronto. De verdad. Solamente espero. Que sea más temprano que tarde. Por favor. Y por ejemplo. Hablaba en la noticia. Que iban a cambiar el tema de la conducción. Que iba a ser. La iban a solucionar. La gravedad. Y todo eso. Así que eso. Espero que sea mucho más. Sencillo de conducir. Tema animales. Yo creo que está bastante bien. Por ejemplo. En cantidad. Que mucha gente se ha quejado. Que no había muchos animales. Yo creo que sí. Que hay muchísima. Muchísima caza. Yo creo que es. La vez que más dinero tengo. Y que me está sobrando bastante el dinero. Y bueno. La verdad es que. Es que lo puedo. Puedo. Tengo dinero de sobra. También es verdad. Que hay muchas más misiones. ¿Vale? He encontrado tesoro. Lo entregamos. Y no sé si. Coge entrega de remolque. Vamos a aceptar este. Lo que no sé. Si es coger. El de la construcción. Bueno. No, no. Lo puedo tener. Y si voy a venir. Aquí. En cualquier otro momento. Pues. Me traigo los tableros. Y. Y ya está. ¿Sabéis? Con el remolque. Y. Y ya está. Y le entregamos las dos. Voy a intentar. A ver si podemos cazar algo. Y si no. Voy a pasar a ver el petróleo. ¿Ok? Vamos a coger todo el petróleo. Lo vamos a vender. A ver cuánto dinero podemos hacer con el petróleo. Nada más. A ver si podemos llenar los tres bidones. Que tenemos por ahí. Venga. Pim. 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 Vale. Eso. Voy a intentar llenar los. Los. Los bidones de petróleo. Y. Los vendemos. A ver lo que nos dan. A ver si. Está bastante bien. Ya sabéis que por cada bidón lleno. Nos van a dar 500. ¿Vale? Más o menos. Bueno. Más o menos no. Si está lleno nos dan 500. El petróleo cada litro vale 10. Así que. Eso. Y se puede llenar 50 creo cada bidón. Así que eso. Pues unos 500. Más o menos. Así que vamos aquí a nuestra zona de petróleo. Ya sabéis que las zonas de petróleo. Y eso sí que me gusta. Son totalmente aleatorias para cada uno. ¿Vale? Bueno. Totalmente. Yo creo que tienen muchos puntos. Y en cada mapa pues se regenera en un sitio. ¿Vale? ¿Esto cuántos litros tiene? Para transferir. Acabo de llenar esto. Y tiene otros 50. Tiene otros 50 tú. Vale. Un segundito. Vamos a ordenar lo que viene siendo esto porque es un desastre. Ok. Pues ya tenemos uno lleno. Y el otro está más para atrás, ¿no? No. Allí delante. Allí delante. Vale. Allí deberíamos de tener más garrafas. Más bidones. ¿No? Sí. Tenemos dos. Vale. ¿Y este cuánto tiene? 99. Sí. Es que lo vamos a llenar los dos con este. Pum. Otro lleno. Y este. Pum. 49. El 50. El 49. Ok. Pues. Esto como está de gasolina. Vamos a llenarlo a tope de gasolina. Lo dejamos funcionando. Ahí lo tenéis. No sé si llevarme lo de la gasolina. No, porque no voy a volver a lo mejor, ¿no? Bueno, tendría que volver a soltar los bidones, la verdad. Ok. Vamos a vender todo el petróleo. Vamos a vender también la carne. Y a ver lo que nos dan. Pues mira. Tenemos 400. ¡Wow! Mira. Tenemos 1.600. La carne, olvidaros, porque es carne de caza. Solo tenemos 7. Nos da 15. Son 100. Pero nos dan 1.500 solo por el petróleo. Tenemos 5.664. Pero si tenemos una barbaridad de dinero. ¿Qué estamos haciendo que no tenemos más bidones y más animales? Ya, ¿no? Podría comprar ya un montonazo de cosas. O sea, vamos a ir para la granja porque se está haciendo tarde y se va a hacer de noche. Y en el próximo capítulo vamos a ir a comprar ya pues cositas. Vamos a invertir en un... ¿Cuánto valen los coches? Este es el banco, ¿no? Este. Aquí. La de esta de coche. Vamos a ver. ¿Cuánto cuesta un coche? Esto es la camioneta, ¿no? ¿Un quad? No. Esta es la camioneta. Y esta es la pick-up. Pues no sé si comprarme un coche ya, ¿eh? Un sedán, un SUV, un tractor. Pues no sé si comprarme o este, que está muy guapo. O este, que vale 800. Yo creo que vamos a comprar este. Este podemos llevar cerdo y vaca. O dos cabras o dos cerdos. Y este... Es que podemos llevar lo mismo y vale la mitad, tú. Entonces me merece más la pena comprarme ahora mismo este, ¿sabes? Eh... Así que... Vamos a comprar este. Gracias por tu compra. Tu vehículo te está esperando en el aparcamiento. Pues hemos comprado un coche. Está guapo, ¿eh? Lo podemos tunear, ¿eh? Lo dejamos ahí, ¿eh? Ahora mismo aparcado. Ya en el siguiente capítulo lo vemos. Y lo tuneamos y toda la historia, ¿sabes? Me vengo andando y... Y eso. Y cogemos las cositas con... Con ese. Y ahora mismo, pues mira. Pues ya tenemos un coche nuevo. El cual cabe más cositas. Y le podemos comprar un remolque. Y también nos va a caber más cositas. Pero vamos a dormir. Vamos a dejar el episodio por aquí, ¿vale? Y eso. Tengo muchas, muchas ganas de grabar el siguiente episodio, la verdad. Mirad qué bonita es la noche en Run Simulator. Y lo dicho. Hoy, pues ha sido un día bastante productivo. Hemos conseguido bastante dinero. ¿Por qué? Porque hemos hecho la misión, la mejor misión que hay, que es la de los tesoros. Ya sabéis dónde están cada tesoro por si lo queréis hacer vosotros. Y ya está, ¿vale? Por si alguno todavía no lo había hecho nunca y todo eso. Pues si le interesa. Pues ahí están. Y que te dan 2.500. O sea, es una misión de puta madre. Lo que pasa que es complicada. Por eso cuesta tanto. Porque es bastante, bastante complicada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Si dejáis un like, un comentario. Ayudáis muchísimo al canal. Si os suscribís y activáis la campanita. Ayudáis todavía mucho más al canal. Y lo dicho. De todas formas. Muchas, muchas gracias por todo el apoyo que está teniendo. Tanto Ranch. Como todos los juegos que voy subiendo. Y eso. Se agradece un montonazo. Todo el apoyo. Y que nada. Abajo en la descripción tenéis Discord y Twitter. Por si queréis seguirme por ahí. Charlamos y todo eso. Así que lo dicho. Me despido. Y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.